Hola que tal, bienvenidos una vez más a este inigualable espacio del hipismo como lo es adelantados, chéverísimos y de quilates, la rinconada. Esta semana preparados para la jornada del domingo 26 de noviembre, una jornada de 10 competencias con eventos selectivos de gran nivel. Como siempre agradecido con Dios por la bendición, la posibilidad de brindarles, de compartir con ustedes nuestro programa aquí en este canal inigualable como lo es Sintonía Ganadora. Es bien valioso, importante ese gran apoyo. Suscríbanse, denle like a nuestros espacios, compartanlo, dejen sus buenos comentarios y semana a semana estén dispuestos a disfrutar orientaciones de lujo que buscan marcar la diferencia. Francisco Martínez y quien tiene el agrado y el gusto, Antonio Gil, ya estamos listos para brindarles esos adelantados que de seguro marcarán la diferencia. Vamos de una vez con mi apreciado hermano, colega, mi buen amigo, el chéverísimo, Francisco Martínez. Adelante hermano. Gracias a mi hermano y a mi amigo Antonio Gil por permitirme nuevamente compartir con él y con todos ustedes los adelantados chéverísimos y de quilates. Esta semana vamos a indicarles como nuestro adelantado para el 5 y 6 en la sexta válida, la yegua número 9, princesa Susec número 9. Vamos a razonar el por qué esta yegua princesa Susec. El número 9 es el ejemplar que hemos decidido indicarles para que ustedes desde muy temprano puedan facilitar sus combinaciones tanto del 5 y 6 como sus jugadas exóticas. Esta yegua princesa Susec, si bien es cierto que viene de llegar fuera de carrera contra la yegua tequila, hay que recordar que esta fue una carrera preparatoria para el clásico de yeguas de allá de Puerto Rico que se va a correr el 10 de diciembre y la yegua princesa Susec corrió en calidad de relleno, por así decirlo. Esta yegua acompañó al lote una buena parte de la carrera, luego su jinete Kelvin Perfecto en una suerte de traqueo público, la dejó tranquila, ya que la yegua básicamente corrió con las bravas, es decir, con tequila y Fast Sensation 1200 metros. Luego su jinete, repito, la dejó tranquila y la yegua terminó bastante bien la carrera. Se inscribe la yegua 15 días después con su jinete original, el Pocho Jaime Lugo. Vean ustedes en sus retrospectos, como Jaime Lugo es el jinete oficial de esta yegua de la cuadra de Ramón García y precisamente vuelve a sus lomos en esta sexta válida, en una distancia de 1300 metros, una distancia que se acomoda de una manera ideal a los medios locomotivos de esta descendiente de Keep Thinking. Así que el número 9, la yegua Princesa Sussex número 9, pensamos que siendo superior a este lote y habiéndose enfrentado a yeguas mejores como indudablemente lo son Tequila, Fast Sensation, la misma señora Florencia, Caramel Arrow y Miel de Caña, está lista para ganar e inclusive para abonar un buen dividendo en la sexta válida para el juego de las mayorías. El número 9, Princesa Sussex número 9, el adelantado chéverísimo para todos los oyentes de nuestro segmento. No nos queda sino desearles mucha suerte, agradecerles por supuesto su fidelidad y recomendarles que este viernes estén con nosotros en sintonía ganadora con la previa hípica. Sigan pues en la voz del líder, Antonio Gil. Muchas gracias Francisco, como siempre con esas valiosas orientaciones. En este caso ese gran adelantado que va con todo en la sexta válida de buen dividendo como realmente es ese gran norte en alto porcentaje de este espacio. Bueno mi gente, quiero recordarles que esta semana la edición 240 de la previa hípica estará totalmente disponible a partir del día viernes. La podrás obtener contactándome al WhatsApp más 584 26 418 5141. Es el punto de contacto con este servidor, Antonio Gil. De la misma forma, quiero invitarte a invertir inteligente en Gostrimpar. Sí, con esos tres cohetes de quilates que les brindo para las válidas de cada jornada en Gostrimpar. Viernes, sábado y domingo, una afiliación de lujo muy accesible. Recuerden el contacto más 584 26 418 5141. Bueno mi gente, vamos con mi adelantado de quilates de esta semana. He escogido una carrera bastante interesante, pareja, pareciera el plato principal de esta jornada del 26 de noviembre. Clásico, aviación militar bolivariana en su versión 2023. Prueba grado 2, una realmente pareja competencia donde varias yeguas tienen digamos el primer chance de esta competencia. Muy pero muy pareja. Les puedo mencionar las marcas que desde mi punto de vista deben definir esta competencia. El ejemplar Lady Roxy debería presentarse con mucha fuerza. Paum y Polis, otra yegua que realmente tiene grandes posibilidades. Pero a mí me gusta y pienso que va a definir la misma. Una yegua que de concretar la victoria abonaría un buen dividendo. La monta realmente adecuada de Jonathan Arai. Esta pupila de Parili Tota. Ambrosia que de hecho fue el último adelantado de quilates de este servidor que ha respondido a la fecha. Así que pudiéramos entonces de nuevo celebrar otro gran adelantado de quilates que marque la diferencia. Ambrosia número 8 con Jonathan Arai en esta distancia de 1800 metros debe salir colocada y en los metros decisivos desenvolver una remetida espectacular imponente para vencer. Así que vamos a ligar a la número 8 Ambrosia como mi adelantado de quilates. Muchas bendiciones para todos. Recuerden, el día viernes estaremos en sintonía con la previa hípica. Y para aquellos amantes del deporte hípico internacional, no se pierdan con todos los hierros un pixis para Ghost Dream Park. Hasta la próxima.